Una persona que ya tiene aquí en la galería, Víctor está trabajando en paisaje imaginario, en paisaje ficcional. He's working with the imaginary lands in the other field, or the beach, or the sand. And this is important because photography, new medium, and new technology to represent these changes in post-production of the world. La obra de Víctor Víctor es una obra de paisaje imaginario, de paisajes que son interiores más que interiores. Ahora mismo te voy a tocarle porque te voy a quitar. Dos. Gracias. A ver, Ricardo un poquito con qué quiere esto expresar. Los colores. Sí. Inicialmente, como fotógrafo, nosotros aclamos el paisaje que nosotros queremos ver, la pared de cual es de la cama. Entonces, nuestro primer paisaje, o nuestro primer landscape que tomamos con la cama. Lo que yo hago también. Voy a la playa y hago un paisaje con una intención muy personal, con técnicas de fotografía, filtros, algunos aditivos, y tomo una foto de la playa y voy a trabajar posteriormente. Esa foto, hago un procedimiento de desconstrucción de esa imagen, a lo que normalmente vemos en una playa con obras, con arena, con barjitos. Yo hago una desconstrucción. Me quedo con lo que realmente yo quiero construir ahora, ese nuevo paisaje. con mis intereses, mis emociones y mi intención, como toda fotografía, es intencional. Entonces, en esta fotografía se trabaja el azul. El azul, donde el día me ayuda también, como dicen los franceses, el flaner, el caminar por la playa, me da a mí un estado motivacional, en el cual esa escena es la que captura, ese azul o esos colores que el mar da inicialmente, a través de ese segundo proceso, porque en la fotografía, nosotros se manejan cuatro procesos básicos, el de la captura y la segunda es la edición, y ambos procesos son íntimamente relacionados a la emocionalidad, relacionados con tu interior, lo manifiestas en la captura, en tu encuadre, en tu calidad, como vemos en las otras imágenes fotográficas que tienen un fotógrafo, y en la edición usas ese proceso también emocional, en esa intensidad de color, aquí suceden en aquel momento los problemas de la playa, estos colores más intensos que ven, aquí, en el momento más relajados, ¿no? Y eso es lo que básicamente es mi trabajo de construir un paisaje y construirlo en una emocionalidad a un determinado. Esa es la fotografía, a mi mamá. Esto es mi trabajo de la transformación a través de la tecnología con la obra. La obra de hoy en día, la fotografía, como Víctor también lo hace, es rehacer la obra según su lenguaje, según lo que siente. A mí me parece muy poético el morado, muy verde, a pesar de que esto era cuando era una ala que estaban allí contaminando la playa. Pero en este caso, cuando uno ve la obra, sí es muy inspirador, muy poético, educativo, hay como que de ese momento dedicativo en que el sol se esconde, que solamente queda un haz de luz, que solamente queda una pequeña franca que une el cielo y el mar, que es muy importante también. Ahora vamos a hacer otra.